Chicos, el día de hoy tenemos un nuevo jugador en el cual, si ustedes se dan cuenta, en Footbeam no ha sido bien recibido y yo la verdad es que tengo que decir por qué. Si se fijan bien, es un jugador que para la liga en la que juega y los links que tiene quizá no sean los mejores, pero que por ahí sale un Ben Yedder y este 5 podría agarrar mayor sentido. Además de eso, voy a hablar de algunas cosas que me han parecido interesantes, quiero hablar un poquito más a fondo de lo que ha sido esta carta, pero antes de decirles chicos de que estamos en directo todos los días como siempre probando jugadores, haciendo SBCs y cualquier SBC que salga diario lo estamos teniendo en directo chicos. Así que abajo en la descripción tienen enlace a mis redes y ahora sí vamos a revisar a este 5. Tenemos a Wilfred V, jugador de 1 metro 90, elevado en ataque, elevado en defensa, 4 skills, 3 de pierna mala y en tipo de aceleración tiene larga controlada. En 4 partidos a una asistencia, más allá de eso no esperamos tampoco gran cosa, pero lo más destacado chicos es su altura de 1 metro 90. La verdad es que en ese aspecto sorprende que un lateral sea tan alto. Lo general es que sean 1 metro 75, 1 metro 80 y poco más. Luego pueden darse cuenta que también puede ser MD y esto ayuda más que todo para el hecho de que pueda reposicionarse como MC en las tácticas personalizadas. Por si alguno de ustedes lo quiere poner ahí, pues este 5 tranquilamente puede funcionar como MC. Vamos con los atributos chicos. Primero, ritmo de 93, a estas alturas está bastante bien. No esperamos tampoco una gran diferencia con el resto de laterales que corren por ahí, 94, 95, así que el ritmo muy bien. En tiros no tiene nada destacado, más que tiene una posición de ataque de 83, más que todo para los desmarques. Definición de 80 que no es que sirva de mucho. Un pase de 88 bastante decente, aunque le falta visión. Razón por la cual lo estaba utilizando de MC, porque tiene estadísticas casi casi de bullet gun, pero la visión a nivel de pase todavía como que le cuesta. No me gustó tanto como MC, pese a que a primera impresión me podía aparecer una carta que como MC podría rendir muy bien. La verdad es que no fue así, pero habrá que esperar a ver si las mejoras pueden hacer que esta carta sea mucho más utilizable en otra posición. Luego un regate tiene una agilidad de 87, balances de 81, buen regate en general, aunque le hace falta reacciones y sobre todo compostura. Una compostura de 76 a estas alturas es un poco bajo. Defensivamente de 83, no esperamos gran cosa con una percepción defensiva de 80, que es la misma que tiene Davis, pero que puede ir mejorando en base a que esta carta reciba los Atreys. Lo que más está acá es el cabeceo, por la talla ahí va bastante bien. Tiene intercepciones de 80, una energía de 91, para la posición en la que está, necesita tener siempre velocidad y una energía que le ayude a ir y subir y bajar constantemente. Un salto de 95 y además una buena fuerza de 85, creo que está bastante bien a nivel de físico, lo normal para este tipo de jugadores. Y además tenemos acá las formas en cómo suben. A partir de hoy día, chicos, el Mónaco tiene cuatro partidos de los cuales todos los rivales con los que va a enfrentar están más abajo que ellos en la tabla. Va a jugar contra dos equipos que pelean el descenso y otros dos que están a mitad de tabla, chicos. Todo hace indicar que Zingo, siendo titular y sobre todo en los últimos partidos habiendo jugado, posiblemente pueda conseguir tres de los cuatro Atreys. No sé si el Mónaco consiga marcar los 11 goles, pero yo creo que una portería en cero van a ganar dos partidos, estoy casi seguro. Y si todo sale bien y cinco no se lesiona, va a poder conseguir la mejora del jugar de los tres de los próximos cuatro partidos. Yo creo que 90 sería una muy buena media. 91 ya es especular demasiado. Creo que hay muchas cosas como para pensar que quizá no llegue a tener los cuatro Atreys, pero creo que con tres vamos más que suficiente. En estilos de juego tiene el cabezazo potente, que es el estilo de juego normal. Tiene también el pase con efecto, el pase al espacio, el encarador, el estilo de juego plus de técnico que sirve para driblear por la banda, además del paso veloz, y la batería de implacable que nos sirve para esta posición en la cual es muy necesaria tener la batería, chicos. Vamos con el recuento de imágenes y hablar de lo que ha sido este jugador. Bien, chicos, voy a ser breve porque la verdad es que no quiero llenarlos de tanta información cuando creo que está más que claro lo siguiente. A ver, este Zingo me parece una carta que vale mucho la pena siempre y cuando no te hayas hecho a Cafu, ¿ok? Quiero decir dos cosas. La primera, tiene estadísticas mayores a las de Cafu in-game, porque también acuérdense de que tiene mucho más tiro que Cafu, cosa que en un lateral a veces es un poquito irrelevante. ¿Me parece mejor que Cafu? Pues no, no me parece mejor que Cafu como tal, pero creo que con tres o cuatro puntos más que pueda subir, o bueno, cuatro ya es mucho, creo que con los tres que llega media 90, podría ser una carta que esté en un nivel más o menos similar, ¿no? Teniendo en cuenta que es un jugador muy completo, que prácticamente los puntos que tiene bajos, pues pueden ser mejorables con los tres o bueno, dos adres que puede tener. Razón por la cual yo creo que, en caso de que recién estés empezando, que no tengas un lateral derecho bueno, tienes a este Zingo como una gran opción. La única contra es, no tiene muy buenos links, tanto por nacionalidad como por equipo, no hay muchos jugadores del Mónaco, ni de Costa de Marfil. Y otra cosa porque la League One, pues se limita muchísimo en cuanto a defensa, gente. Razón por la cual Zingo es la única opción viable que veo a día de hoy en la liga francesa. No tenemos ninguna carta especial de Hakimi, Frankowski ya está un poquito desfasado, igual el mismo caso de Close. Y creo que en otras ligas, pues sí puedes encontrar alguna que otra mejor opción, chicos. Acuérdense que Scott salió por unas 250.000 cuando no tenía ni siquiera cuatro skills, pero bueno, el hecho de ser una carta que sale como héroe, de todas maneras le sube los bonos. Pero creo que al final esta carta de Zingo me parecería como para tenerla dentro de tu equipo si es que estás pensando en algún momento cambiar a la liga francesa. Acuérdense que es una posición en la cual no tenemos muchas opciones, no es que tampoco sobre en laterales derechos, pero creo que de momento puede tener una muy buena posición defensiva si es que llega a tener esos cuatro atres, chicos. Me parece un gran lateral, la verdad es que voy a verlo por encima de Pedro Porro, de Molina, de Tren Alexander-Arnold. Incluso puede llegar a ser mejor defensivamente que Di Lorenzo con los Atreis. De momento es mejor que Di Lorenzo de manera ofensiva. Y bueno, quizá no llegue a ser el top tres de mejores laterales porque tienes a Ona Bar, tienes a Capita, tienes a Cafu, tienes a Carlos Alberto y alcanzarlo en su mejor versión. Pero creo que es el mejor lateral derecho que puedes obtener en cuanto a calidad-precio. Así que no le entiendo el hate a esta carta. Me parece una buena carta por un precio muy barato. Así que mi recomendación es que es una carta que tranquilamente todo el mundo se podría hacer para que puedan especular con las subidas. Por ahí que sube a media 90, por ahí que no tienes a Cafu y necesitas un lateral derecho. Y creo que con la subida de media que puede tener esta carta podría llegar a ser una opción más que recomendable. Así que de 0 al 10, chicos, yo le voy a poner una calificación de, en cuanto a meta, un 8 de 10. Y calidad-precio es un 9 de 10, gente, incluido que por ahí puede tener un par de atres y ya sería un 10 de 10 para lo que has pagado, gente. Que son dos plantillas, una 84 y una 85. Valores muy, muy económicos para una carta de estas características. Y digamos que para mí lo único malo que tiene es que no tiene los links meta, ¿no? Que para a veces querer juntar jugadores top te va a costar bastante. Salvo que, bueno, uses League One con Mbappé, con algún que otro jugador del PSG como lo puede ser Naruma y por ahí algún héroe tipo Ginola. Pero más allá de eso, chicos, los links son un poquito complicados para este jugador. En cuanto a rendimiento, sé que no te vas a arrepentir. Además de eso, chicos, tenga en cuenta que puede servir como un buen revulsivo para el lateral derecho porque tiene buen ritmo, tiene una talla bastante buena y aparte que puede llegar a subir un poquito más para que el ritmo llegue a estar en 96, 95, 97. Por ahí que puede llegar a un nivel muy alto en cuanto a ser un suplente que te cambie la defensa. Así que, gente, yo creo que hay muchas razones como para poder recomendar a este 5. Así que yo les voy a decir, háganselo. No es una carta por la cual voten muchas medias. Tranquilamente se lo pueden hacer con repetidos y a la espera de que pueda seguir subiendo. Además, teniendo en cuenta, chicos, que si llega a media 90, por media, habrá valido la pena, gente. Por las dos plantillas que han podido enviar, si llega a media 90 o incluso media 91, cosas que es más improbable, lo podrían utilizar como SBC a futuro. Pero creo que es una carta que más que SBC tiene una utilidad como lateral y creo que no podrían dejar pasar una oportunidad de ser un jugador bueno, bonito y barato y sobre todo una gran calidad-precio. Así que, chicos, hasta aquí la review de Singo. Si les gustó, dale a dejar su muy buen like y suscribirse para más contenido de FC24. Nos vemos en el próximo video, chicos. Adiós.